Eh, Ave María, por ejemplo, el caballero, el caballero allá, que me dice que tiene un programa muy berraco, usted se ve que viene de Sinú Sinú, un pelo en la cabeza, Ave María, tiene más pelo una muñeca en el sobaco, eh, Ave María, mi estimado caballero Mucho cuidado con eso, porque el hombre que es calvo es porque tiene mujer y tiene moza, sí señor La mujer le dice, vaya pa' allá y la moza, venga pa' acá, y vaya pa' allá y venga pa' acá, si lo dejaron calvo Para la calvicie, no hay como la guillotina, porque cae el pelo pero con cabeza y todo, eh, Ave María, tipo tan peligroso Más peligroso que una lacrana entre un condón, eh, Ave María, tipo tan peligroso, mi estimado caballero Más peligroso que una suegra marihuanera, en plena traba, cosa tan impresionante, mi estimado caballero Para la calvicie, le voy a dar un consejo, déjese crecer las cejas y peinen las de pa' arriba, Ave María, no se preocupe Que usted con la calvicie, puede aprovechar para que se pinte un graffiti de América o Nacional Para que se pinte un graffiti de Santa Fe o de Millonarios, cosa tan impresionante, mi estimado caballero La calvicie es buena, le voy a decir por qué, mi estimado señor, le voy a decir una cosa Porque usted es tan calvo que se le ven las ideas, Ave María, con decirle que uno lo ve y no sabe si viene o va de lo calvo que está O sea que usted está como la canasta familiar porque cada día es más cara